Un minuto é bo, un minuto es arbo, un minuto es arbo, un minuto es arbo. Loose un minuto de los espadados y aún más, conmente bien, conmente, la luz a mi boca, con paz. La canción en un minuto, sin caerse de mental, y suica que da ganó con los pasos. Loose un minuto, los dos pasos. El vacío del sumprudo del pie en el dedocón Se cruzó a la cultura apretándole un mojón Porque tú imaginas nada que rompe con suspensión Y nosotros estemos, nos vamos a cenar Aclaramos, aclaramos y nos vamos a pagar Preciso de pensar tanto a qué no debemos tener Número, no debemos tener Vinos, albos, vinos, albos Vinos, albos, vinos, albos